Me enseñan los tantos, solo tienen que agarrarlos así, ¿entiendes? Sí, porque así me han enseñado los patos de que se hacen. Marta ya puede. Ajá, porque si los meníes así tanto, a la hora que cuando los suscriptores miran los videos, se marean los ojos, porque tanto ahí... Se marean los ojos. Se marean porque tanto es que se menía este libro. Es cierto. ¿Se anima o sea así con la mano? Con la mano mejor porque apagan el... ¿Cómo sale el video? Vaya, tenga pues. Y ahí lo comencé yo. Bueno, hoy vamos a iniciar acá a hacer hechuras con Pérez. Destinado para Marta. Ay, Dios, se va a hacer ahí un almuerzo para celebrarle el cumpleaños acá a Marta. Para celebrarle los 75 años. 75, pero Dios sabe, yo voy a llegar a esa edad. Sí, usted. Es cierto, imagínate, 75 años. ¿Cuál estaría en qué? Tengo 21, más que todo. Como 30 años por algo así. Ajá. Pero Dios sabe, yo voy a llegar a más. Imagínate, si no estamos viejitos y aparecemos un montón de cosas. Ajá. Y anda como si nada. Y uno que estaba para abajo. Ajá. Es cierto. Es que ahorita tanta enfermedad y tan debilucho que anda. No, yo pienso de que no es tanto como, no es el tiempo, sino que tal vez lo consumimos a diario. Toda la galguería. Toda la, todo, bueno que todo es químico, ¿verdad? Así como, si nos echamos, ajá, si nos echamos un taquito en la calle ya. No es, no es algo sano como cocinarlo aquí. Más que todo, uno lo cocina al gusto, ¿verdad? Ajá. Como ejemplo, aguacatillos, tomatillos. ¿Pero ese trae químico también? Al igual trae químico, pero no es como comida enlatada, ¿verdad? Ya me entiendes. Ajá. Y lo que le echan para que aguante. Ajá. Y total, de que yo pienso es de que todo eso, ¿verdad? Y a veces la coca, lo que nunca falta, ¿verdad? Ay, sí, usted. Ajá, la coca y todas las cosas. Pero es igual como tocamos un tema ahí con un caso, ¿verdad? De una niña, ¿verdad? Y decimos que es, a veces es el cuido de la mamá, ¿verdad? Que no toma prenatales, no, no. Algunos dicen que es castigo de Dios. Algunos dicen que es el tiempo. Pero yo pienso, ¿verdad? Que es con todo lo que nosotros consumimos a diario, ¿verdad? Ajá. Ajá, no, pues como comentan los abuelitos ahí, que antes, ¿verdad? Y solo hierbitas y que pescaditos y que todo. En cambio, uno, ¿no? Uno, ¿verdad? Lo que... Sí, de lo que sea. Ajá. Es cierto. Entonces, nos salimos un poco del tema ahí, ¿verdad? De la carnita, ¿verdad? Pero son cosas, ¿verdad? Son cosas que se dan en la vida, ¿verdad? Ajá, como dijo, como dijo Fibulais, hoy, hoy día, hoy estamos, mañana ya somos tacos. Sí, eso es cierto, ajá. Ajá. Este, bueno, ¿me vas a hacer el favor? Va, está bien, no hay pena. Porque así ayuda a Marta, porque ella acaba de nacer. Ay, si así le digo, voy a ver las dos de mañana, voy a nacer. Ay, Dios santo. No venía carbón. Eh, no. Voy a ver las otras bolsas. Ay. Porque si no, me cobraron el carbón y no me lo dijeron. Y no sé. Ay, no, esto. Eh, no va a pasar. No, ve ahí Roma que no estamos usando esto. Ay, dispéntenos. Es que las chicas se fueron a traer otras cosas. Ah, me imagino. Entonces, por eso, este, no, no están acá. No, no, el carbón no viene. No viene. No se quedó en el carro. No, solo una sola bolsa me dio el muchacho. Es que solo es esa bolsa que me dieron los patores y de la carne. Pero lo bueno es que fue el carbón, no fue la carne. No fue la carne. Pero imagínate, cobraron. Le faltaron un traste para la carne. La otra vez, nosotros íbamos perdida la carne a media horia de mar. No, imagínate. La carne. La carne. Nosotros contentos de hacer el churrasco con doña Marisela y dejamos perdida. Se puede olvidar todo, mucho menos la carne. La 30 está la limpa. Sí, es cierto, está. Pero bueno, oye, yo creo que es una fecha tan especial para... Cuidado. Voló la carne. ¡Viva la vaca! Para mí que es una parte de la pierna que todavía vi. Ay, Dios mío. Lo bueno es que no le había quitado la mora. Es cierto. Sí, santo, Dios. Ay, está chiquito. Por eso hace sus cosas. Yo iba a decir Chomín. Y yo iba a decir... Chomín. Yo me acordé que era mi esposa. Ay, Dios. Santo, Dios. Ay, Dios, son cosas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué comenzamos? Vamos a... Es que fíjense ustedes que ya están. Ay. Dicen que iba a hacer almuerzo y ya venimos. No, pero yo creo que aquí... Lo importante es que vamos a... Es cierto. Lo importante es que aquí mi esposa se sienta muy a gusta. Ahorita ya está tiernita. Ah, vaya. Yo digo que sería... Allá adentro ponemos el agua de los coditos. Ah, vaya. Y acá los asamos. Y ahí también está la estufa. También no hay problema. Ah, vaya. Gracias. Ahí vamos a hacer entonces los frijoles. Vamos a sofreírlo. Ay, Dios. Eso va a ser rápido. Ay, Dios. Eso va a ser luego. Porque igual el guacamole se hace rapidito en el instante. Sí. Está bien con esa mesita. Si no, pues vamos a sacar otra mesita ahí para... Vaya. Ahí vamos a sacar nosotros. Vamos a lavarnos la mano. Esperemos un poquito. Es cierto. Para mezclar ahí la carne porque... Sí. No, pues se mira todo bien. Bien sano esta carnita. Ahora sí teníamos rato de no comer churrasco ahí. Y Marta quería churrasco. Sí, es cierto. No quería pavo. No quería... No quería gallina. No quería gallina. Sí. Ya de ahí nos vamos a reunir con todos porque hicieron los chicos que iban a estar presentes. Ah. Que iban a estar todos presentes porque ya ves que... Es aquí estuvimos desde la mañana. Es cierto. Ay, sí. Las chicas desvelándose. Quitándole el sueño. No, pues desde ya pues que te la estés pasando súper bien, mi amor. ¿Súper bien? Ja, ja. Ay, no. Ahí tiene. ¿Cómo es que el día de su cumpleaños todo uno tiene que... Porque mira, así como Marta no tendría por qué ayudarnos. Ah, no, pero así es. Es la alegría de uno. Ay, sí, porque imagínate que se acuerdan pues de uno. Ajá. Me dieron tres. Y ahí le va a echar más. De la buena carne dice que me dieron. A ver, esperamos de que sí. Sí, y ahí gracias a los escritores también porque buena mañana ahí me están. Va a desvelicitar, ¿verdad? Muchas gracias. Ah, qué lindo. También, ¿verdad? Se acordaron pues de esta fecha muy, muy especial para mí. Muchas gracias, ¿verdad? Porque la intención cuenta, ¿verdad? De que ellos pues se acuerdan de uno. Es cierto, es cierto. Siempre yo he dicho que no importa la cantidad, sino que la calidad de persona, ¿verdad? Ajá. La calidad de persona, yo creo que por muy pequeñito y sencillo que sea el regalito, pero si es con mucho amor, uno se siente, uh, no hombre. Sí, ajá, uno lo aprecia. Sí, se siente uno, o sea, si uno se siente muy querido pues. Ajá. Sí. Y a ver, puede que se acuerden de la fecha importante de uno. Sí, la verdad que sí. Un cuchillo si no tiene mujer para romper eso. Para que si no, no se puede. Es cierto. Ajá, y entonces ya va a estar la comidita. Sí. Ya va a estar. Y es rápido la comida. Ajá. ¿Cómo es que marcha en enero va? Sí. Sí, la verdad que sí. El pastel de los de enero dicen unos, unos son popos creo que son. ¿Cuál es? De agosto. Agosto. De agosto, ¿vdad? Ah, no, mayo. Ah, de mayo. Mayo, son popos mayo. Ajá, sí, es cierto. Agosto. Agosto son los jocotes. No, de los de enero es la recalentada creo que yo, de los tamales del 21. Ay, no, tan chula a mi mamá también, este le hizo sus tamalitos ayer a mi esposa. Va que sí, si hasta nosotros comimos ahorita temprana. Ella me dijo, yo pensaba después de que ayer era su cumpleaños, me dijo, por eso no le hiciste su tamal a mi esposa, era tan chula. Sí, allí estripó el pescoz a todos los pollos, va. No, no es que nos confundimos mucho con Marta. Nos confundimos. Mira, ella dice el 12 y Marta el 13 y en el DPI el 14. Sí, la verdad que sí. Mire, entonces ya uno no sabe cuándo es. Pero, lo bonito es de que cumpleaños en un mes donde no hay lluvia. Sí. Porque, imagínate mi cumpleaños en el puro mes de agua. ¿Cuál? Es en mayo. ¿En mayo? Es un poco más. ¿A usted sí le quedó lo de son pocos? Sí, es en mayo y ¡ay, qué lluvia! A ver si la otra vez venimos, va. Y gracias a Dios no llovió, y gracias a Dios no llovió. Ay, sí. Entonces, qué alegría, porque mañana no va a llover. Y hasta mi hermanita ya anda jalando los leñitos, ¿verdad? ¿No se quiere salir? Para que no se fue para los tamales, la pata. Ah, no. ¿Allá ve? Se salvó. La mamá de la pata. Y allá va mi hermanita. Eso no va a sacar la tumbada. Ay, Dios. Bueno, ya la carne ya casi, ya. Ya casi. La carne es la de última. Sí. Lo que más es así, que se tiene que cocer, son los coditos. Ajá. Ya va quedando. A ver qué van a hacer las patadas, si se apuran, por favor. Ah, bien, no tardan en venir. No, no está bruto. Va a llegar a tres bonas adentro. Bye. Miren los chiles. Son más grandes los jarafés. Es cierto. Ya no hay verdura aquí, mi chile. Voy a lavar esto. Si quieres, pausen y seguimos a ratito. El chile salero.